Bueno, la última hora aquí es una buena noticia, la mejora sustancial de este pequeño Roberto del que venimos hablando todos estos días, de 6 años, que a pesar de que se encuentra en la uvi pediátrica, pues evoluciona favorablemente, tiene una fractura craneal, y aunque en el hospital nos han dicho que es muy aparatosa, no le va a dejar secuelas físicas. La triste historia de este niño es que viajaba con una hermana que ha fallecido. Preocupación en el hospital también por el estado de dos heridos que están críticos muy graves.